Yeah, DJ Peligro, matando la competencia Y yo me la acerqué y fijo la miré Ofreci un trago, al oído le dié Ella estaba soltera o estaba callada Ella me dijo que nada pasaba Y yo me la acerqué y fijo la miré Y entre pal de copas y una nota loca Ella me dijo terra, terra, terra Ella me dijo terra, ella me dijo terra Ella me dijo terra, 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 terra Ella me dijo terra, 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 terra Ella me dijo terra, terra, terra Ella me dijo terra, terra, terra Que no te arrepentirás Si tu vida no se omine Y que el deseo haga que conmigo termine Si tu situación te solas, ya no te valoras Escápate conmigo y olvide de las horas, mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y yo me la acerqué y fijo la miré Ofreci un trago, al oído le dié Que si estaba soltera o estaba callada Ella me dijo terra, que nada pasaba Ella me dijo terra, 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 loca Ella me dijo terra, 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 terra Ella me dijo terra, 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 terra Ella me dijo terra, 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 loca Ella me dijo terra, 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 terra Ella me dijo terra, 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 terra Ella me dijo terra, 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 terra Ella me dijo terra, 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 terra Ella me dijo terra, 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 terra el camino podrá cambiar tu destino y hoy voy a hacerte olvidar el pelo te soltaré haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré y hoy voy a hacerte olvidar el pelo te soltaré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré en peligro yo me la acerqué y fijo la miré ofrece un trago al oído le diré ella estaba soltera o estaba callada ella me dijo terra 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 terra ella me dijo terra que no te arrepentiré en un segundo yo me dueñaré de tu mundo te enseñaré que el camino logré cambiar tu destino DJ Peligro DJ Peligro matando en la competencia A-V-V Jay Álvarez las a tu estudio DJ Peligro Veiler